¿Pamela Franco teme a Cristian Cueva? Descubre la verdad de boca de la cantante, los testimonios de Lucho Sánchez y los periodistas agridos, quienes alegan haber sido atacados supuestamente por orden del futbolista. Peor, ¿han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son? La agresión que hubo con dos personas más, ¿uno de ellos fue el dueño de la Cueva del 10? Me parece que sí. Bueno, Cueva y Papel, sí. ¿Qué motivó a Luis Sánchez a revelar este encuentro? ¿Por qué Pamela Franco se niega a hablar de este tema? ¿Está siendo amenazada? ¿Cueva realmente tiene conexiones con grupos mafiosos peligrosos? Descubre todos los detalles en el siguiente video. No te lo pierdas. Durante la emisión de Magali TV La Firme, la conductora presentó imágenes exclusivas del vehículo de Cristian Cueva y el de Pamela Franco, entrando al lugar donde se celebraba el cumpleaños del propietario del restaurante Mi Barrunto. Después de estar varias horas dentro de La Jato, la mionca casi a las 5 de la tarde volvió a salir. Y aquí vimos la placa, el color y toditititos los detalles que confirman que esta sí es la mionca que mueve a Pamela Franco. Y atención porque la caña del aladino ahora sí dejó de dar vueltas. Y cerca a las 6 de la tarde, entró a La Jato del Gordito de Mi Barrunto. El equipo de investigación del programa de Magali Medina intentó obtener evidencia del encuentro de la pareja, pero el intento fue frustrado cuando Luis Sánchez agredió violentamente a los reporteros en la vía pública. Tras ello, Magali denunció que el propietario de la conocida cevichería y amigo de Cristian Cueva agredió a su equipo de prensa. Según Medina, sus periodistas estaban frente a la casa del empresario para obtener imágenes del futbolista y la cantante, lo que provocó el incidente violento. Hay un acto que de verdad tenemos nosotros que denunciar. Justamente mi equipo de investigación que estaba en ese lugar, tratando de tener las imágenes en la calle, en la calle, de la entrada y la salida del auto de cueva de la casa del dueño de la cevichería Mi Barrunto, Luis Sánchez, fue agredido sin razón alguna. La conductora acusó al dueño de Mi Barrunto de actuar como alcahuete y de agredir a sus reporteros con la ayuda de dos matones porque estaban cerca de su casa. Luis Sánchez, el de Mi Barrunto, ¿se la está pegando de alcahuete o qué? ¿A él qué le importa que los periodistas estén parados afuera, a dos cuadras de su casa? Que ha salido con dos matones más a pedir a los chicos investigadores de este programa, él mismo en persona. Asimismo, Magali comunicó que después del ataque, sus colaboradores presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona. Estamos mandando estas imágenes al teléfono de los periodistas que están en este momento en la comisaría de Holguín poniendo la respectiva denuncia. Además, la urraca dejó claro que sus trabajadores estaban captando las imágenes desde la distancia, sin invadir su casa. La violencia ni la actividad, eso es algo que acá no vamos a tolerar porque son personas que están haciendo su trabajo sin interferir, no se están trepando a los techos, no se están trepando, no están invadiendo su casa, están en la parte de afuera, están a dos cuadras, no están molestando, sus lentes lo hacen todo, los lentes de sus pequeñas cámaras pueden captar a distancia. La conductora también informó que Luis Sánchez les arrebató los celulares a sus reporteros y los destruyó. Ahí está, persiguiéndole, tres personas persiguiendo a uno de los investigadores, a uno de ellos, rompiéndole su celular. Y este, este, este hombre, este el dueño de la cevichería Viva Runto. Luego de eso, se presentó un audio en el que se escucha claramente el maltrato que sufrió el reportero. ¿Qué pasa el carro? ¿Qué pasa el carro? ¿Qué pasa el viaje? ¿Qué está grabando? ¿Está grabando esta creating? ¿Está grabando? ¿Tú le vas a sacar? No. ¿Y qué has sacado? ¿ Fake pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuanta? ¿Cuánto? Tu puta sampavia saca. ¿No? Nada. Aquí conmigo. El periodista tuvo que correr para salvar su vida, ya que investigar a Cuevas siempre conlleva peligro. Es de conocimiento público que los allegados de Cuevas tienen antecedentes agresivos y vínculos con el mundo criminal, algo revelado recientemente por Paolo Guerrero y el consejero regional de Trujillo, Robert de la Cruz. Yo no mandé, Cristian puso a la línea a un amigo de él y que los conoce, y bueno, o sea, me dijeron, Pablo, no te va a pasar nada a ti, quédate tranquilo. Aquí en Trujillo sabemos, señorito, digo con todo respeto, que Cuevas no paga cupos, sino que él es amigo de algunas personas que están al margen de la ley. El programa de Magali también transmitió una entrevista de Sánchez, quien aprovechó la oportunidad para disculparse por la agresión contra su reportero. Mi disculpa hacia el programa de Magali a este muchacho que le ha pasado, mi disculpa, estoy mandando los dos celulares que se le ha roto, lo estoy mandando. Cuando se le preguntó directamente si Cueva y Pamela Franco habían estado en su fiesta, Sánchez confirmó que sí, corroborando los rumores sobre su asistencia al evento. ¿Es verdad que dentro de tu fiesta que estuvieron, estaba Pamela Franco y Cueva? Yo no tengo ningún obstáculo para contestar de quién estuvo y quién no estuvo, no tengo ninguno. ¿Estuvieron Cueva y Pamela Franco? Sí, 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 en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, considero que en un momento sí. Además, reveló que el futbolista ya ha presentado oficialmente a la cantante ante sus amigos. ¿Y cuál era el motivo de esta reunión? ¿Que Cueva oficializa Pamela Franco? Estaba la gente de La Bella Luz haciendo su TikTok y por el otro lado también algo similar. Cueva intentó evadir la situación, publicando una historia en redes sociales donde aparentaba estar en Trujillo con su familia, pero su propio amigo lo desmintió, indicando que el futbolista estaba en su casa. Cristian, pero no tiene mi casa y Cristian está dentro siempre. ¿Y Pamela Franco? No. ¿Y Cueva ya se fue de tu casa o sigue ahí pernoctando? Ha salido a entrenar. ¿Y Pamela Franco? No vi a la hora que se retiraron varias personas, no vi. Después de las impactantes declaraciones del amigo de Cristian Cueva, Pamela Franco respondió rápidamente a través de Instagram. Publicó un video en el que aparece interpretando la canción, si antes te hubiera conocido de Karol G, con letras que reflejan su actitud firme y decidida frente a las acusaciones. En una entrevista con América Hoy, Pamela Franco fue preguntada sobre sus relaciones con el popular aladino. En respuesta, la artista evitó hablar sobre el abandono de hogar de Cueva con su familia. ¿Cómo tomas este abandono de hogar de Cristian? ¿Tú crees que él ya está, digamos, firme? ¿Tú crees que él está haciendo méritos para conquistar tu corazón? Pero amiga, yo comprendo, pero esas preguntas no respondo. Son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita estoy enfocada en mi trabajo. Mañana me voy de viaje y eso es lo único que tengo en mente. Sobre una posible relación con el futbolista, prefirió no hablar para evitar especulaciones. Ella prefirió dejar que hablen los demás y está segura de sí misma. ¿Tienes o le das chance a Cristian Cueva para tener una relación ustedes dos? Peor. ¿Han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son? Bueno, pero como sé que igual seguirán diciendo tanta apachotada como lo de mi cumpleaños y bla bla bla, entonces que sigan hablando. Igual, yo sé cómo soy y así quieran dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí. Sin embargo, el momento clave fue saber si era cierto que pronto se oficializaría su relación con el deportista. ¿Y regresando a Europa habrá oficialización? Y ella le dice, reina, regresando a Europa yo seguiré trabajando y muchas gracias a Dios. Además, en otra entrevista, la artista norteña se mantuvo firme en su negativa de reconocer una relación romántica con el aladino a pesar de las pruebas y testimonios contundentes. No pienso hablar de esto, solo dedicarme a mi trabajo, a mi bebita. Ante la respuesta poco clara, se le preguntó por qué no aclara el tema o si tiene algún temor para hacer oficial su relación sentimental. No tengo ningún temor en hablar del tema. Lo que pasa es que estoy cansada de todo esto, de ese acoso incesante de los reporteros que no dejan ni respirar. Asimismo, reveló que está indignada de todo lo que se habla, que todo eso está lejos de la realidad. La verdad que es inútil. Aquí lo único que importa es su película. Han inventado tantas cosas y lo que afirman está lejos de la realidad. Tras las insinuaciones en el programa América Hoy sobre Christian Cueva dejando su hogar con Pamela López para buscar un departamento con la cantante, ella decidió responder indirectamente a través de sus redes sociales, aunque no abordó el tema directamente con la prensa. Tengo que comprarme mi casa, tengo que comprar mi carro, necesito comprar más ropa, necesito comprar mi cosa, necesito trabajar, tengo que trabajar para conseguir mis bailas yo mismo, mi cadena de oro. En otra ocasión, Pamela Franco fue vista y grabada en compañía de un misterioso hombre en un centro comercial, ayudándole a cargar las bolsas de sus compras. A pesar de la denuncia de Magali Medina por las agresiones contra sus periodistas supuestamente ordenadas por el futbolista y de la revelación de que ya oficializó su relación con Pamela Franco, la cantante se niega a confirmar su relación con Cueva. ¿Qué opinas de esta controversia? ¿Por qué Pamela Franco se niega a hablar de este tema? ¿Qué motivó a Luis Sánchez a revelar el encuentro? ¿Finalmente Cueva oficializará públicamente su relación con la cantante? Déjanos tu opinión, comparte y suscríbete para más detalles. Mantente atento al próximo video.